Carnalillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y pues bueno, les doy la bienvenida a un capítulo más de Halo y nos quedamos aquí donde, por cierto, carnales, ya me dijeron por dónde tenía que subir, ah, qué pendejos darás Lo único que teníamos que hacer, carnales, era irnos por esta orishita Así de sencillo, entonces bueno, ni hablar, carnales, ni hablar, vamos a recargar esta madre porque seguramente la vamos a utilizar Veo el campo muy abierto, lo que no se puede significar muchas, este, buenas noticias para nosotros, ¿no? Ya empezó una canción, pero, ya empezó la canción, pero, a ver, no veo a nadie, ok, ya vi unos güeyes Oh, fuck you, güey, ¿vieron eso? Güey, aventaron un misilazo, güey, ¿qué pedo con ese güey? Si eres este güey, no, no eres este güey, ¿dónde está el güey de los misiles? Uy, ese, ese, ok, ya está, ya está, ya está, ya está, ya me desiste el güey de los misiles Pinche, acabo, bueno, debe haber agarrado esa munición Ah, verga, güey, ya me van a matar, no puede ser, neta, güey O sea, súmenle esa, verga, güey Ok, ya está cabrón, güey Súmenle a que me estaban atacando esos güeyes con sus misiles Súmenle los, este, disparos de los de enfrente, güey Verte, ¿verdad? Ok, ya súbete, cámara, güey Fuck you, güey, pinche piedrita mamona Ahí está, ok, ahí está Vamos a recargar esto, porque seguramente es lo que tengamos que hacer, güey Quizás lo tengo que matar con esto A ver, vamos a intentarlo mejor así, güey Confío en el arma pene, güey, hace mucho que no decía arma pene La necesito, güey, realmente Empecé la canción, pero A ver Ok, ok, ya a mí ni me maté uno Ok, oh, huevo, güey, sin nada que ver, güey Pinche saca misilazos No pueden contra mí, güey Me matamos a los misiles entonces No, supongo que lo que sigue, güey Es este, ah, que la verga, güey Muéranse Ah, ¿qué, qué pedo, güey? ¿Qué pedo con eso? Alguien atacó por la espalda, güey Qué joto y qué gays se vio Alguien me haya matado por la espalda, güey Ok, ni hablar, ni hablar Así es la gente últimamente, güey Típico, no voy a sacar mis traumas aquí Verga, güey, ¿cómo me va a hacer para pasar esto? Ni siquiera voy a tener chance de platicarles nada, güey Hasta que mates a todos estos, güey Esto requiere de concentración Mira, es que esos güeyes en putiza empiezan, güey Las naves esas Vamos a ver si le puedo dar la nave desde aquí ¿Qué pedo agarrar como a Chample, o qué? ¿Qué vergas, güey? De repente, ah, qué verga Ok, aquí hay otro, güey, de De la, de misilazos, güey Ahí está ¿Alguien lo mató por mí? Creo que debe ser el güey del misil De los misiles que está allá, güey Verga, güey Nomás está bien cabrón aquí, güey ¿Qué pedo? Como que esta pinche pistolita se me está calentando de más, ¿no? Ay, se me está calentando el arma pene de más Ok, vamos a ver si tiene una pinche bomba Que la funcioné Vamos a escondernos aquí ¡Ah! ¿Qué de la verga, güey? Ay, qué complicado va a hacer pasar esto, güey Supongo que ya estoy por terminarlo, ¿no? O sea, ah No, no debe ser tan Ah, que la Ahora ya no puedo pasar ni ahí, güey Piedra, un pinche nivel complicado ¡La piedra! Ok, ahí está Supongo que esto ya tiene que ser el final, güey Si no, chingan a su madre todos No, no mames, güey Bueno, no todos A todos los de aquí del juego, obviamente Ok, ahí está la canción a Mamona La canción a Mamona Así es A ver, yo creo que puedo, este... Llegarles por acá Mira, no me han visto, güey No me han visto y eso es bueno Ahora vamos a ver qué hay aquí, güey Tup Uy ¿Hay alguien aquí? Carnales, fíjense que... Que este... No, es que no, no aguante Que hay aquí, güey Ok, están sus ruidos en la madre Quizás sea buena idea darle desde aquí, ¿no? A estas cosas Que dudo, güey La verdad, dudo que le alcance a dar desde aquí A una de esas cosas A ver Fuck No, güey Están muy cabrones, güey A ver Hay que intentar otra cosa mejor Vamos a intentar Quizás ya están muertos, güey Quizás lo que tengo que hacer es dar tiempo a que los maten A ver Ahí está, mira Ya los mataron a todos Qué mal pedo, güey Ok, mira Allá hay uno vivo todavía Pero nada más es uno, creo, ya Vamos a darle desde aquí a esos güeyes Maté a alguien, güey O fue en vano todo lo que hice No creo que fue en vano ¡Oh, no, güey! Faltan los tres de allá Ay, bravo, saos Bravo por tu pinche granadazo, güey A ver, a ver A ver, a ver, a ver ¡Ay, qué imbécil! El árbol, típico el árbol, güey A ver Ahí está uno menos Ok, creo que ese es el güey de los misiles Ahí está Creo que yo lo maté, el güey de los misiles Ok, oh, lo maté Oh, qué ojetes, lo acaban de matar por mí Muy bien Parece muy... Ok, aquí está otro güey Ese es el último Ese es buen indicio, güey Ya maté a todos Es buen indicio, güey Indicio A ver, vamos a matar a ese güey ¿Qué pedo? ¿Sí le... no le di? ¿Neta? ¿Le pasó rozando o qué? A ver ¡Ay! No, man... Ay, güey, no, man Neta, güey No, man, neta Ahí está Adiós, ese es buen asco Porque ya me tenía... Ay, ya no tengo... Ya no tengo cargas de misil, güey A ver, hoy, vámonos, vámonos Que nos van a matar Vámonos que nos van a matar No tengo ganas de morir Oh, pero no puedo entrar aquí, güey Valdeberge Oh, sí, se puede Sí, se puede, sí, se puede Un momento nada más Dejan atrás de estos güeyes Adiós Ok Creo que aquí es para poder No sé si sea necesario O seguir saliendo Ok, ahí viene este güey Ahí está Adiós Vamos a poner granaditas No... A ver Supongo que ya No es necesario matarlos ¿Sí? Oh, fuck you, güey No puedo entrar ahí, güey No, que... ¿Tú es que tengo que hacer? ¿Matarlos a todos o qué? Ve, ya no tengo munición de esto, güey ¿Necesito tengo que matarlos a todos? No creo, güey Vamos a matar esta cosa, güey ¿Cómo me casto? Adiós Un pinche bombazo ahí a lo güey Ahí está Uno menos Muy bien, muy bien Vamos perfectos A ver, ¿quién me está disparando de atrás? ¿Quién me está... Me está disparando allá atrás? Güey, ¿qué por qué de repente Empezaron a salir esos disparos, güey? ¿Quién coño me estaba disparando, güey? Dale, Dick Verga, güey Son un ch... Güey, me estoy estresando, güey Son muchos No puedo con tanto estrés, güey En mi vida Ahí ya voy a morir, güey Si se, güey Si no... Era de esperarse Era de esperarse a morir Güey, entonces ya no entendí Qué es lo que tengo que hacer Como que ya, este... Perdí las riendas, güey Del juego Ya no sé para dónde ir No sé... Ay, esta piedra, güey Fuck ¿Por aquí se puede? O también se podía, mira Este... Ya no sé qué hacer O sea, si esa entrada ya no es Entonces, ¿qué hago? No me digan que los tengo que matar a todos A ver... Vamos a intentar matarlos a todos, güey Esta misión ya requiere de mucha cautela Y de mucha calma, güey No hay que acelerarse A ver, ahí viene, viene, viene Idioto, idiota, mira Lo top, todo idiota, güey Es que no es justo, güey Que traigan, este... Que traigan... Lanzacohetes, güey No es nada justo, güey En mi opinión, ¿verdad? No es nada justo, obviamente Pinches Tú traes también, sí Pero, pues, yo soy aspara A esos güeyes también A ver, se me olvida que esos güeyes fueron... Ya voy a morir, güey No, no, no Si alcanzo a vivir, si alcanzo a vivir Ahí está Oh, mira Ese güey era el que traía el... Lanzacohetes Ahí está Ok, vamos a matar a ese güey Mejor correle, correle, correle Correle, correle, correle O sea, apenas volteé y me disparó, güey ¿Saben qué? A ver, es que me volteo a ver Ahí está Y así está abierta Así está abierta mi notita de los saludos Vamos a mandar un buen saludo al... Al KickingGamer1 Al CienSuperDetective Y vamos a mandar también un saludo al Super... Eh... ChristianCraft Que creo que así se llama, eh SuperChristianCraft Entonces, bueno, caranles Saludos a ustedes Vamos a seguir estresándonos un rato A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a intentar de nuevo por aquí adentro Vamos a esperarnos un ratito aquí En lo que... En lo que se calman los humos allá afuera A ver, ahí vino uno Ya me vio, güey Y es el de los cohetes No, 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 no Nothing, nothing, nothing Bueno Nipex Nipex La vida sigue, güey Yolo Oh, mira, ya me atran a todos Nada más falta este idiota de aquí Ahí está Ah, huevo Ya está ¡Uy, no, no, no! ¿Por qué será, güey? Que siempre me tengo que topar de frente A los güeyes de lanzacohetes ¿Cuánto llevo aquí, güey? Llevan como 10 minutos en esta parte, güey Que me estoy viendo demasiado estúpido, güey Y neta espero que sea de las misiones finales Y si no, que sea la final Porque... No puede ser que me esté muriendo tantas veces, güey Neta que no me la creo O sea, ni siquiera les puedo platicar nada a gusto, güey Neta no hay tiempo para platicar aquí O quizás me hace falta platicar para desestresarme, güey Ahora vamos para acá adentro Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene ¡Venelo! ¡Ay, güey! Pero bueno, carnales, carnales Ya saben, este... Pónganse, pónganse, carnales A ver las series que recién he subido Este, no nuevas Pero que sí están como que en un término Y por ahí intermedio Ya tengo la pregunta Ya tengo la pregunta Para poderse ganar la tarjeta de Google Play Lo que sí les puedo decir Es que se van a caer haciendo Neta esa pregunta, güey O sea, que realmente no es complicada Es complicada y no La verdad Ya salió ese clip volando Ese güey Ese güey volando Ok, por aquí sale un arma pene ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo, no la veo Así que no voy a hacer Tiempo por encontrar eso ¿Cómo me gasto que venga así corriendo? ¡Ve! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, güey! ¡Me van a matar! ¡Vertebra, güey! Respira, güey, respira hondo No te dejes este... No te dejes vencer por la idea de que llevas casi 12 minutos en la misma parte Y no puedes pasar, güey No es motivo de frustración, obviamente, no Hasta a los grandes gamers les pasa como a ti No tengo granadas de las otras Es que me estresan estas, güey O sea, son buenas, pero... Pero, pues, obviamente cuando necesitas rapidez, güey, velocidad Rápidez Cuando necesitas velocidad Te sirven más las otras Estas se tardan mucho en exportar, güey No, estoy idiota, güey Ese güey trae... Ese es el que trae los lanzamisiles, güey Creo que son de los que me debería encargar primero, ¿no? De los güeyes con lanza misiles A ver... ¿Qué hago, güey? Es que no me han visto, güey Ok, yo creo que ya me vieron Pero no, creo que no me... A ver, ¿funcionará eso? ¡Oh, sí funcionó! ¡Ah, güey, por güey! Espero que haya matado a los de los misiles, neta Ojalá Es mi sueño, ojalá sea un sueño hecho de realidad ¡Oh, fuck, güey! ¿Ahora quién me dio? Esas madres Ok, sí, maté a todos Ya están muertos todos otra vez Ok Sabes, guarda la calma en esta parte, güey Por favor Ok, vino otro Pero creo que ya no representa ningún... No, güey Peligro Aquí lo complicado son estos... Los otros, eh O sea, podría haber sido que lo complicado era... Ok, no ha agarrado nada ¿Por qué no lo agarra? Ya me la movieron de lugar Oh, fuck, sé de dónde cayó Lo complicado no eran los floods, güey Son estos güeyes de acá Que son más y que están en una nave, güey Unos Eso no es nada justo Esa granada, güey Güey, ¿quién me está disparando así, güey? Ok, ya vi quién es Adiós Ahora se mueran todos, güey Pinche nave idiota Verga, güey Me parece que está parado Me asusta, güey Vamos a meternos aquí Hay que recuperar vida Ok, hay que relajarnos A ver, ¿cuál es el plan de acción? Mira, esos güeyes no me han visto Por aquí atrás Esos güeyes no me han visto Por aquí atrás Oh, qué loco, chon Creo que estoy viendo unas naves ahí atrás Creo, güey La verdad no sé Tengo tiempo para voltear A ver, necesito matar a estos güeyes Sí, mira Hay unas naves aquí atrás, güey Supongo que lo que debería hacer Para que no me bajen de la nave, güey Es mi primero matar a las navesotas Y luego subirme a esa cosa Y supongo que como no se puede entrar a esa puerta Tengo que regresar, güey Ok, ahí está Ya le digo Verga, güey Con este güey ¿Por qué no se mueren, güey? Ay, güey Ok, casi 15 minutos En la misma estupidez ¿Saben qué? Quizás se me está ocurriendo un poco tarde Pero tengo el leve presentimiento De que si me voy por todo atrás Nadie me pela, güey Estos güeyes en su pedo Y yo en el mío, güey Todos tranquilos, güey Quizás le he estado cagando en eso A ver ¿Será por ahí arriba? A ver, como que tengo que regresar A ver A ver, voy a intentarlo Voy a intentar irme por aquí atrás Así me he quitado la pena, güey Así como que sea, güey Es más, estábamos a platicar Les decía de De... Ya tengo la pregunta Espero que... Que la sepan, güey Realmente es para personas Que estén al pendiente del canal O sea, que sí estén aquí Activas, ¿no? Y que sí les guste La madriguera y todo Por ahí comentaba un carnal Comentaba que los videos Que el video más visto Era el de... De las tarjetas, ¿no? Cuando regaló cosas No creo que sea el más visto Pero si es donde todos Dejan su like Fíjense, ahí sí se demuestra Ahí sí Ahí sí se... Ahí sí se dejaron caer con los likes Cosa que se les agradece en serio Pero no les cuesta nada, carnal Y se también apoyó a los... Los demás videos, ¿no? Obviamente no les puede gustar A todos lo mismo Mira, así era, güey Simplemente era subirse A la fucking nave, güey Ay, güey Ni hablar, güey Ni hablar No, o sea, temas... Tienes más felices Ok, aquí no, ¿verdad? Vamos para ahí atrás Les digo Ahí se demostró que... Que pues sí hay apoyo, carnal En eso Pues es el especial de 10.000 O sea, todos apoyándome Se les agradece muchísimo En serio las palabras de... De aliento De motivación, güey Ojalá que se puedan cumplir Todas esas cosas bonitas Que me desean, ¿no? Aquí al canal Solamente se va a poder cumplir Si recibo todavía el apoyo de ustedes Hasta que este canal termine, güey Y cuando termine el canal Cuando ustedes lo decidan Entonces, carnal Les dependo de ustedes totalmente Como pueden ver Y en serio se les agradece mucho el apoyo, ¿eh? Sí, oh, mira Fuck you Ay, ¿qué hay aquí, güey? Ok, ya, ya vi Son las madres esas ¿Será necesario que las mate? No creo Así que me largo Entonces, sí, carnal No es que ustedes simplemente apoyen ese video Ni que tengan más vistas Hay muchísimos más videos de mods Con más vistas Entonces, no es eso Sino que Sí, sí se notó en los likes La verdad, yo lo noté Ciento y tantos likes Jamás he tenido tantos likes En un video Entonces, carnal Échenme el paro con sus likes No les cuesta nada, güey Además, les digo Los likes motivan muchísimo A seguir haciendo las cosas, güey Obviamente No, es que todos lo esquivaron, güey Oh, mira Mato como de a tres Muy bien Este, les digo Obviamente no les gusta a todos lo mismo Si realmente te gusta Si estás viendo este video, güey Si llegas a este punto Deja tu like, güey No te cuesta nada Totalmente gratis Gratis, gratis Ya nos falta uno Este sí lo voy a matar con este Ya no voy a esperar Hice tanta bala de Tanto misil El misil Listo Y hemos llegado a la tercera El tercer pilar Ok, explotado Objetivo final neutralizado Salgamos de aquí Vámonos, vámonos, chiquis Ok, cinemáticos al fin O después de tanto tiempo Vamos a buscar al capitán No, tardaríamos mucho ¿Se te ocurre otra cosa? El teletransporte que recorre todo Halo Por eso el monitor se mueve tan rápido He averiguado cómo interceptar esa red Pero cada salto exige un gasto importante de energía Creo que esto no me va a gustar Pero seguro que puedo sacarla de tu traje sin dañar permanentemente tus escudos Evidentemente, solo podemos hacerlo una vez Hazlo Ok, vamos a hacerlo, chavos Bajo, baja, bajo la nueva dirección Pero ya era tarde Los flot abordaron esta nave y la inutilizó El pacto teme que los flot reparen esta nave y la usen para escapar dejado Un equipo de asalto va a neutralizar a los flot y reparar la nave para huir He conseguido fijar el transpondedor de la INM del capitán Keyes Está vivo y los implantes intactos Hay interferencias del reactor dañado Nos acercaremos todo lo posible No, no, al parecer no Esta no es la nave de nosotros Esta es la nave de los de Elite Típico zape Ok, ya estamos de nuevo en esta nave Y ya está toda jodida Al parecer te vamos a tener que matar a muchos, muchos flots Cosa que me duele en el alma Pero ok, ahí viene, güey Ok, no están por otro lado Entonces nada Carnales, yo creo que ya la vamos a poner aquí Estuvo muy, muy intenso el capítulo De verdad que, güey, me estresé demasiado Espero no se haya notado mucho Saben, carnales, yo creo que me merezco un like Y si les gustó este video, carnales, ya saben Si les encargo su pulgarcillo arriba Nos vemos en el próximo capítulo Espero que ya estemos por terminar esto Porque se está poniendo muy, muy complicado Interesante A ver qué pasa en esta navecilla Vamos a matar muchos flots en el próximo capítulo Y ojalá que no muera tantas veces Van a ver que me lo voy a proponer Dejen un comentario, carnales Y nos estamos viendo próximamente Pasen un excelente día Muy buena vibra Bye Chau 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 Gracias por ver el video.